Unos 50 dolientes, familiares de dos soldados ucranianos muertos la semana pasada en un frente cercano, escoltaron el jueves los ataúdes envueltos en Satén, en un cementerio en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Nuestro héroe, estaré orgullosa de ti por siempre, dijo la madre de Ole Pachenko, de 48 años, que falleció el 27 de julio. Dios, ¿por qué nos quitas a nuestros hijos? Con este funeral en Pokrovs, ahora hay 20 soldados ucranianos enterrados en una sección nueva del cementerio dedicada a las bajas militares. Fue a defender a su país para darle a sus hijos la posibilidad de vivir en una Ucrania libre, de tener un cielo tranquilo, dijo este doliente. Fue su voluntad, no por dinero, sino por la llamada de su corazón. Era un hombre muy bueno y sacrificó su vida por nosotros para dejarnos dormir tranquilos. También fue sepultado Serií Marchenko, de 26 años, quien cayó el 28 de julio cuando estaba luchando en la región de Donetsk. Un sacerdote arrojaba el humo de un incensario dorado, parte de un rito funerario ortodoxo, mientras tres soldados ucranianos realizaban un saludo de tres salvas en honor a los muertos. A medida que las fuerzas rusas avanzan lentamente en la provincia de Donetsk, que constituye la mitad de Donbassk, el gobierno de Ucrania brinda servicios funerarios a los soldados muertos en los combates y beneficios para los familiares que quedan atrás. Anne-Marie García, Associated Press.